Número 10. Free-Read Real-Life Photos. Este repositorio digital ofrece una colección de imágenes geniales. Para poder disfrutar más de este sitio web, te recomendamos que navegues a través de sus archivos. Número 9. Little Visuals. Little Visuals te permite mapear sus imágenes a cambio de una suscripción. Pero lo bueno es que cada 7 días recibirás 7 imágenes nuevas. Número 8. Life of Spips. Esta genialidad fue creada por Lee Wright, una agencia de publicidad muy innovadora, que te permite la descarga de sus fotografías de manera gratuita, y para colmo, para uso comercial. Número 7. Gratisography. Gratisography te permite navegar de manera vertical por su colección de imágenes de alta calidad, y para colmo, la podrás usar tanto para fines educativos como comercial. Número 6. Amfrids. Amfrids es un repositorio de fotografías digitales, ordenadas por categorías, y las mayorías de ellas bajo licencias, gratis commons. Número 5. Splipshare. Esta website te permite descargar su colección de fotografías para uso comercial, y son cortesías del diseñador Daniel Nanescu. Número 4. PipsaBuy. PipsaBuy es una website que posee una interfaz parecida a Shutterstock, y te permite la navegación por categorías y a través de su buscador. Lo genial de esta website es que te permite las descargas sin ningún tipo de registro, y para colmo, puedes utilizar sus fotografías para uso comercial. Número 3. Death to the Stock Photo. Esta website te ofrece fotografías increíbles por a través de una suscripción vía e-mail. Es decir, mensualmente te llegará a tu correo un newsletter que incluirá un link de descarga con un pack de fotografías en alta calidad. Número 2. Un plush es en lugar a dudor uno de los mejores websites para descargar fotografías geniales, y con una promesa de incluir 10 imágenes nuevas cada día. Además, podrás leer el free, do whatever you want, como licencia. Así que te invito a entrar y poner esta website entre tus favoritas. Número 1. Stock Vault. Stock Vault cuenta con cerca de 51 mil imágenes gratis que podrás descargar con un par de clip, y para colmo, tiene un buscador muy amigable. Estas han sido las 10 webs para descargar de imágenes gratis y en alta calidad, así que espero que pases por cada una de las websites y la coloques entre tus lugares de recursos de descarga gratuitos.